Lai, Lelo Lai, Lelo Lai Lelo, Lelo Lai Oye que bonito suena mi tumba aun con los soneros Porque nos gusta la rumba y también tocar el cuero Cantando y bailando suave al ritmo del timbalero Guaraza, Montelo y Mambo es el son Pa' los rumeros oye que sabroso suena Oye que bonito canta Ay pero que bien se siente Todo lo que suena Música Música Con el tres y la guitarra la clave y el mongocero Se siente un ritmo antillano que bailan los guaracheros Intentan cantar el coro con distinto pregonero Formándose el son flamenco para todos los salseros Oye que sabroso suena Oye que bonito canta Ay pero que bien se siente Todo lo que suena Música 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 Oye que sabroso suena Oye que sabroso suena Oye que bonito canta Ay pero que bien se siente Todo lo que suena A salsa Pero oye que bonito Suena Mira que sabroso Canta Ay pero que bien se siente Todo lo que suena A salsa Música De lo de lo de lo de De lo de lo de De lo de lo de Música Música